La voy a contar, ¿puedo contarla? Oh gente, estábamos en la casa de LK, estábamos en la casa de LK, y Rakim me dice, yo dormía con Rakim, me dice, che. No, tú me pediste porque ya sabía. Ah no, yo le dije, che Rakim, che Rakim, te dejo la habitación, ya tú sabes, no pasa nada. Sácame el colchón, siempre lo voy a decir. Sácame el colchón, déjamelo afuera de la habitación, no pasa nada papi. Yo te hago las dos, déjala, déjala el colchón ahí, dije. Bueno, me dejó el colchón afuera, y eran las 4 de la mañana, eran las 4 de la mañana probablemente, 4, 5, 6 AM. No, es que no me olvido más. No sé, 4, 5, 6 AM. Y voy a contar todos los hechos. Sí, sí, sí. Cuenta detalles. No voy a mentir acá, yo estaba re duro. O sea, estaba un poco pasado. Siempre estabais pasado. Estaba pasado. Pasadísimo. O sea, no sabía dónde estaba yo. Yo no sabía, no sabía dónde estaba. Yo no sabía dónde estaba. Y dije... Se buqueó repite, güeyón. Se buqueó repite. Me trabé, me trabé, me trabé. Bueno, dije, me voy a dormir, me voy a dormir. Entonces, Rakim dormía en el tercer piso. Cuando voy subiendo las escaleras, empiezo a escuchar música. Empiezo a escuchar música. ¿Qué tipo de música? No, man, estaba escuchando trap. Hardstyle. ¿Sí? Ah, sí, sí. No sé qué música estaba escuchando. Entonces digo, bueno, es la clásica. Ponés música para que no escuchen nadie y ya está. O sea, lo entiendo. No pasa nada. Pero con Hardstyle. Y entonces me tiro a dormir. Yo estaba en una nube, no entendía nada. Y pasan 5 minutos yo con los ojos cerrados. Yo con los ojos cerrados. Y empiezo a escuchar. Yo estaba muy atento. O sea, no se podía evitar. Empiezo a escuchar. Tipo... Empiezo a escuchar. No hace falta. No hace falta emitir el sonido. Pero tipo, la tipa la estaba pasando muy bien por lo que veo. No, se puede decir. La tipa la estaba pasando muy bien por lo que veo. No, aplausos no. O sea, la tipa la estaba pasando bien. Aplausos. Yo he escuchado a la tipa, no. A ver, yo he escuchado a la tipa. Yo digo, ¿quién es Racky ahora, boludo? Creo que lo pienso. Pero puto dios follador. Este tipo, ¿quién es, boludo? Pero que le tengo que pedir clases como una movida. Pero, ¿tienes decir que me fakeaban fuerte? O sea, la tipa la estaba pasando muy bien. ¿Pero que era el niño polla? Sí, sí. Literal, literal. Era un dios. O sea, era un puto dios. Era un puto dios. Entonces digo, yo estoy escuchando mal. Esto no es real lo que estoy escuchando yo. Ay, no. No me acuerdo de la mejor parte. Entonces pasan 3 minutos y sigo escuchando. No, no, no. Esto ya es real. 3 minutos. O sea… O sea, me sobrepasé. Sí. Es real lo que estoy escuchando. Y como yo estaba tan duro… Diego, Fran. Eh, nos vamos a acostar, gente. Eh, mañana jugamos. Eh, gente que estén muy bien. Gracias por ver. Mañana jugamos contra el LDP. Jugamos contra Nocturne. Nocturne. Nocturne 9PM. Papi. Nocturne 9PM. Aposo de chat. No es esta team. Ganamos y quedados primero, gente. Nos vemos y cuídense. Muy bien. Gracias por todo eso. Cuídense, dale. Limpia, 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 limpia. 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 Listo. Aló, chica, ¿vió la net? ¡Hola! ¿Funciona ahí la cámara? La estaba limpiando. ¿Estamos bien ahí? Hola, gente. Bueno, sigo contando. Los netos nos van a echar de la casa. Sí, Fran. Que sepa quién es. ¿Quién es? ¿Quién es el que hace quilombo? Que lo sepa, ah. O sea, que lo sepa. Que lo sepa nomás. Para que lo tenga todo en cuenta. No me puedo reír más. Bueno. Raki, rey follador. La mina gozándolo a full. Pasan tres minutos, digo. Ok. Esto es real. Me está pasando. Vamos a ver la larga. ¿Qué estoy comiendo? Y yo como estaba muy duro. Yo estaba en otro mundo. Y lo único que se me ocurrió decir. Esperate, esperate. Como va a dar las palabras. No. No. Gracias por el follow. Julián. Julián, gracias por el follow, amigo. Chino. Chino. Jung. Quiltro. Espera. Muchas gracias por todo por el follow. Te agradece siempre. Yo estaba. Yo estaba a punto de irme a dormir después de... Yo estaba cansado. Estaba cansado después de una larga noche de solo queue. Estaba cansadísimo. Y quería dormir. Entonces, cuando ya estoy escuchando y noto que es real lo que está sucediendo. ¿No? A mí se me ocurre agarrar el celular. Y no se me... Y... No estaba grabando. Perdón. Fui. Le hablo a Sou. Sou era la de K. Riel K. Le mando un audio. Sou, 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 sou. Sou. No sabes lo que está pasando. Es un asqueroso. Es un asqueroso. Sou, sou. Subí ya, subí ya. Eh. Digo, no es real lo que estoy... Jorobado, ahora sea por el fondo. Jorobado. 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 Entonces, Sou estaba en la escalera y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le hago así. ¿Escuchá? 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 Le digo, escuchá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, escuchá, escuchá. Esperá. Y ahí empieza. Pero, pero. Se escuchaba así, güey. Bueno, se escuchaba así. Entonces empieza a escuchar. Y le digo. Estás escuchando. Si, 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 man. WTF. Le digo. Mando un audio. Incos, incos, vení. Incos era el jungla. Entonces estábamos los tres en la escalera así. Escuchando. Y, y, y. Y como estábamos todos muy mal. Le decimos, che. Estás cansado. Eh. ¿Alguien hace algo? Yo quiero irme a dormir. Yo quiero irme a dormir. Y esto no puede estar pasando esto. Y entonces empezamos a hablar, creo. Empezamos a hablar, empezamos a hablar. Para que Raggy escuche que estamos afuera. Tipo, que se respete un poco. Jorobado. Hasta el papi no escuchaba nada. Entonces. Entonces como a los 10 minutos. Sale Raggy. No duraste tanto igual. 15 minutos. Si, si, si. No, no. Pero igual dicen que es lo mejor. O sea, te estoy dejando como refochador. Pero dejate. Dicen que tiene que durar. 10 minutos. No, 8 minutos. No, 15. El duró 8 minutos. Son 15, 30 minutos. Son 30 minutos. Son 30. No, 30 son 30. Ahí te aburrí. 20, 15. Te estás comiendo la del actor, pobre. No, no. Mendy sabe que yo a ese duro 5 minutos. A mi una vez me pasó que, literal, duré un minuto. Eso pasa a veces. Depende mucho. Pero le puse, le puse todo de mi. Le puse todo de mi. Si, igual. Mucha cabeza. Me dio una vergüenza. A veces no lo puede y no controla eso. No, pero te juro. O sea, ni siquiera uno. Yo creo 58 segundos. Es que no di pa más. Si, si. Eso es verdad. Eso es verdad. 2 minutos en una fucking second. Si, si. No, pero una vez no más. O sea, 2 minutos. Uno se levanta y pide perdón. Y ya está. O sea, duras 2 minutos. Te levantas, reaccionas a lo que pasó. Y pedís perdón. Y eso da. Si, si, si. No pasa nada. Y entonces... Otra chance hay en algún momento. Si, si, si. Ya está. Con la misma quizás no. Nunca más, nunca más. Depende. Si no es tu novia, no tienes chance. Ah, si. O sea, si no era... Si la chica con la que estaba, duraste 2 minutos. No es tu novia. No tenés nunca más chance. O sea, ya está. Acabo. Si, si. Si pedís perdón es más importante. Pedís perdón para quedar bien. Pedís perdón para quedar bien y ya está. Literal. Pero si es tu novia, está bien. Se respeta. O sea, si te respeta muchas veces estamos en un problema. Claro. Si me decís que... Te pasó 6, 7, 8 veces seguidas. Pedís perdón. Le cortás y decís pues che, no podemos seguir más. Perdona de por vida. O sea, pedirme disculpas. No hablemos más. De verdad que me equivoqué. Me equivoqué. Perdón por mi desempeño. Te puedo conseguir una mejor. Si. Eso es mejor. Mi desempeño fue... Un amigo que le ponen más empeño que yo. Claro. Te consigo alguien. Si, si. ¿A qué edad fue tu primera vez Racky? 17. Virgen. Yo también. Yo también. Yo igual también paré. 17. 17. No me lo olvido más. Igual es que te preguntan cómo fue tu primera vez. Como que para mí no es para contarlo. O sea, como que... No, no. A mí no se me paraba al principio. No. Yo no lo cuento, pero quiero borrar mi mente nada más. A mí se me paró un momento. Se me bajó. Y al final, al final se me paró de vuelta. No, muy malo. Mi primera vez muy mala. Igual no fue tan mala la mía, pero la pasé mal. No, no se puede contar porque es nefasta. Divergüenza. Estaba nervioso. Yo estaba nervioso. Igual, igual. Divergüenza la primera vez. Igual, igual. O sea, yo divergüenza un año entero. O sea, yo divergüenza un año entero. Ese tiempo no sabía disculparme con la gente. Si no, le tenía que pedir perdón. Le tenía que pedir perdón 100%. Si, si, si. ¿Sigue con la historia o...? Ya me olvidé. Ah, entonces, como a los 10 minutos sale Racky riéndose porque ya estábamos los 3 en la escalera así. Apenas sale... No, pero yo te vi a ti nomás. Ah. Ya se habían ido. Ah, ok. Ya se habían ido. Sale y me mira y yo le hago... Así. Yo estaba... Yo estaba... No le digo nada y le hago... Es, menos mal. Salí con el... You know. Escondido. No, salías en pija y me desmayaba. Salías en pija y me desmayaba. No, salí con el residuo escondido. Imagínate salir.